Música Estamos aquí en la feria de Interpac 2017 y en este momento estamos en un lanzamiento mundial de la máquina J3A Rapid es la máquina más veloz del mundo, va a la impresionante velocidad de mil metros por minuto 60 kilómetros por hora que podemos aplicar naturalmente por razones de espacio no podemos mostrar la velocidad real pero aquí estamos mostrando la máquina verificando con un sistema de cámara integrado las fechas de vencimiento para asegurar que un producto va 100% marcado esto particularmente es lo que tiene que ver con productos farmacéuticos Música Música